Que un señor que anda en Miami con los reales de los venezolanos que confiaron en él y depositaron su dinero en sus bancos se había apropiado a pesar de que son terrenos del municipio, de que son terrenos del pueblo de Caracas. Y aquí lo que habían eran depósitos, chiveras, autolavados, mientras el pueblo pobre vivía en el lecho de la quebrada lleno de sufrimiento y lleno de preocupación. Cuando nace la gran misión Vivienda Venezuela, Chávez le da especial énfasis a este proyecto y encomienda al arquitecto Fruto Vivas para que construya estos modernísimos apartamentos. Apartamentos además ecológicos que cumplen con los estándares y las técnicas constructivas más modernas en el mundo entero. Estructuras metálicas, cerramientos con tabicones que son muy frescos, ventilación cruzada, apartamentos de tres, dos habitaciones y algo muy importante, generan, crean ciudad. No es nada más la construcción de apartamentos para resolver los problemas de aquellos que tanto sufrieron por las lluvias de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2010. Sino también aquellos que viven en sectores populares que gracias a la gran misión Vivienda Venezuela están viendo hecho realidad su sueño de contar con una vivienda propia. Sino que además la estructura, el diseño arquitectónico de Fruto Vivas genera, produce ciudad. Gran cantidad de espacios públicos que se generaron en las plantas bajas, espacios para simoncitos, para parques, para canchas. Estamos terminando hoy el último apartamento, entregando el apartamento número 376 del urbanismo Santa Rosa. Pero no nos vamos de aquí porque de inmediato estamos allí construyendo lo que va a ser la gran plaza de Santa Rosa que se va a enlazar con el bulevar que ya estamos construyendo en las riberas de la avenida Libertador y se va a enlazar con el barrio Santa Rosa. Ya se ve además cómo se engrana aquí en Santa Rosa la gran misión Vivienda Venezuela con la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Porque acabábamos de terminar este urbanismo, pero allí mismo ya está la comunidad haciendo el movimiento de tierra para la construcción de 48 viviendas vía Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Y el bulevar va a conectar la avenida Libertador, ya arrancamos la construcción, con la avenida Andrés Bello, el urbanismo Andrés Bello, Parque Aristide Roja y el gran parque metropolitano que estamos planeando para que se conecte el Parque Aristide Roja con nuestra montaña madre, el Guayala Repano. Me acompaña la arquitecta Heidi del Ministerio del Poder Popular para Petróleos y Minería, representante de la gran misión Vivienda Venezuela. Y vamos a entrar para saludar a Michael, a Natalí, a sus cuatro muchachos que hoy reciben su vivienda digna aquí en el urbanismo Santa Rosa. Por aquí Andedoro Silvera, que está cumpliendo año el día de hoy, 40 años. ¿Cómo están, Natalí? Ustedes vienen del barrio 70. Sí, del barrio. Cuéntanos, ¿cuándo resultaron en condición de refugiado? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en el 2010. En el 2010, con las lluvias del 2010. ¿Y ustedes vivían en qué parte del 70? En la Vuelta de los Perros. En la Vuelta de los Perros. ¿Y qué pasó allí? Con el deslave del agua. Yo vivía con mi mamá y mi esposo y mis hijos. Se dio el rancho. Y fueron a un refugio. ¿A dónde? Fuimos primero, fuimos a un liceo y después fuimos al Fuerte Tío, a la residencia de los suboficiales, al refugio. ¿Y allí cómo fueron atendidos por nuestro ejército, por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Gracias a Dios, bien. ¿Y hoy están...? Bueno, y hoy aquí recibiendo nuestra vivienda. ¿Cómo se sienten en su vivienda nueva? Bien. Bueno, feliz. Gracias a... Bueno, primeramente, Dios, gracias a nuestro comandante presidente y a nuestro presidente Maduro. Bueno, de verdad, nosotros estamos muy contentos. Hoy se está entregando la vivienda número 29.741 aquí en la ciudad de Caracas. Para que saquen cuentas, nunca antes en la historia de Venezuela y en la historia de esta ciudad se había construido con tanta intensidad el número, no solamente el número de viviendas, sino la calidad de las viviendas, los mejores materiales para aquellos que nunca tuvieron nada en los tiempos terribles de la Cuarta República, los mejores arquitectos. El gran maestro Fruto Viva fue quien diseñó estos edificios para que tus hijos puedan contar con una vivienda digna. Y están en construcción otras 20.491 viviendas aquí en la ciudad de Caracas. Hoy estamos entregando la vivienda número 376, la última vivienda de este urbanismo Santa Rosa, pero seguimos aquí con Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, construyendo 48 nuevas viviendas, la construcción del boulevard, la construcción de la cancha de fútbol que van a tener tus hijos y tu hija aquí arriba, aquí mismo, pueden bajar por las escaleras y se van al parque y a la cancha de fútbol, o si no, se pueden ir para allá, para el Polideportivo Santa Rosa, que también lo estamos construyendo con recursos que aportará el presidente Maduro en el marco del gobierno de calle del pasado junio del año 2013. Así que estamos felices de estar aquí con ustedes entregándoles la vivienda que se merece el pueblo de Venezuela en este momento, aquel pueblo que tanto sufrió, que tanto fue olvidado, que fue arrojado de vivir en los peores terrenos, ahora tus hijos, tu hija, tienen. Gracias a Hugo Chávez, gracias a nuestro presidente Maduro, te entrego las llaves de tu vivienda, que también son las llaves de tu futuro, que son las llaves para que puedan crecer dignos, sanos, con la mirada puesta en la verdad y la mirada puesta en el futuro. Un gran abrazo y te felicito. Y nos despedimos entonces desde aquí, desde el urbanismo Santa Rosa, con la entrega de la última de las 376 viviendas planeadas en esto, que antes eran unos terrenos abandonados, unos terrenos que estaban engordando uno de esos ladrones que están en Miami en este momento y hoy son terrenos, apartamentos, parques, polideportivos, canchas de fútbol para el pueblo que tanto sufrió en la Cuarta República.